¿Cuánto tiempo usas? Sí, la pantalla se hace casi un maravilloso. No me digas, no me digas, pues qué bueno que vamos a empezar a reactivar poco a poco la economía, ahorita con la apertura. Todas y cada una de las áreas del municipio en este proyecto, venimos aquí a platicar directamente con los comerciantes para decirles estamos a sus órdenes y por supuesto hacer esta alianza que es la única manera de poder lograr reactivar la economía y la única manera de poder generar empleos. Puebla se va a levantar con el esfuerzo de todas y de todos los poblanos. Puebla va a corregir el rumbo con el esfuerzo de todas y de todos los poblanos. No solamente será tarea del gobierno de la ciudad, sino también de los pequeños comerciantes como Hugo, que hoy nos acompaña y que te agradezco tu ejemplo, tu trabajo tesonero por tu familia, pero también por Puebla. Muchas gracias.